El director del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá da un balance de las emergencias sucedidas por fuertes vientos en la capital del país. Hoy fundamentalmente tenemos una afectación por caída de algunas cubiertas y unos temas de afectaciones con unas ramas en la localidad de San Cristóbal, donde inicialmente hay un total de 19 vientos afectadas. Y en lo corrido de agosto tenemos un total de 150 servicios atendidos por el tema de corte, tronzado de ramas, un total de 13 servicios atendidos por afectación de redes de atendido eléctrico y 30 casos de afectaciones estructurales a viviendas o encubiertas.